El negro más cubanquero que conocí en La Habana El negro más cubanquero que conocí en La Habana Yo llamo José Manuel, pero yo llamo José Manuel José Manuel Santana José Manuel Santana El negro más cubanquero que conocí en La Habana El negro más cubanquero que conocí en La Habana Lo llaman José Manuel, pero lo llaman José Manuel José Manuel Santana José Manuel Santana José Manuel Santana Óyelo, oye mi ritmo que está que señala José Manuel Santana Es que tú lo bailas, lo bailas también mañana José Manuel Santana Ella para adelante, mami Y voy a verlo, llamo el uruguo ¡Oh! 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 José Manuel Santana José Manuel Santana